Este set es un set que incluye un libro que está hecho de la mano con Lorena Salmón, 10 colores acuarelables, semiprofesionales y un pincel soft touch de Faber Castell. La verdad es que este set, más que un simple set, es una herramienta creativa para llenar y bienestar a todas las personas que lo pintan y en especial está enfocado a las mujeres. Entonces, como coloca en la cara tú le pinta y sonríe, es una guía para llenar de color tu vida. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos buscando, brindar una herramienta innovadora, una solución creativa que, en cierta manera, cumpla, tratar de satisfacer las necesidades que hemos encontrado en nuestros consumidores. De la mano de Lorena Salmón, haciendo esta herramienta de bienestar y Faber Castell. Nos acercamos a Lorena porque ella es un referente en el tema de bienestar. Ella va mucho con el tema de lo que es felicidad, encontrar la felicidad, encontrar un equilibrio entre la vida laboral y buscar opciones de trabajo, opciones de bienestar también, lograr la paz interior y conectarse con uno mismo, que vemos que es algo que realmente las personas están buscando. Entonces, nosotros como Faber Castell, como sabemos los beneficios que brinda el colorear, las pinturas y todo, realmente queremos, quisimos con ella, hacer una herramienta en conjunto y poner productos de primera línea, como es la línea azul, la línea Creative Studio, son productos y colores semiprofusionales con agarre gris, que realmente son muy buenos y van de la mano con este tipo de productos y para el objetivo que queríamos hacer. Lorena le ha puesto todo el corazón, al igual que nosotros, en este proyecto para sacar un producto que además sea, además de lindo y bien llamativo, sea una herramienta creativa para buscar el bienestar en nuestros consumidores. Bueno, este producto está dirigido a todo el público, pero en especial a mujeres. Lo que busca es empoderar a las mujeres para que tengan mayor conciencia de las causas que pueden tomar, del bienestar, de esos momentos que muchas veces tenemos que regalarnos a nosotras mismas para poder encontrar un balance en nuestras vidas. Y es una herramienta de bienestar que, a través del coloreo, busca explotar la creatividad en las personas, liberar esa creatividad que todos tenemos y que finalmente nos produzca bienestar. Nosotros, como Faber Castell, tenemos como un pilar fundamental la innovación. Constantemente, este producto forma parte de una línea de negocios que tenemos como Faber Castell que está enfocada en conocer a profundidad las necesidades del consumidor y sobre el acceso a brindar soluciones innovadoras y que explotan la creatividad que es parte de Faber Castell. Lo que viene a futuro, pues estamos trabajando en los pasos previos justamente para conocer esas necesidades del consumidor, poder atenderlas y inventar las mejores soluciones. Entonces, todavía no podemos decir cuáles son necesariamente, pero sí estamos trabajando y se vienen nuevas cosas. Seguimos trabajando, hemos tenido anteriormente otros lanzamientos con artistas como Jessica Buttrich, Nueva Bernachelli, el colectivo Brocha Gorda, Gerardo Larrea y Álvaro Feliu. Entonces, seguimos trabajando y seguimos yendo por esta misma línea de trabajo, de innovación, creatividad y brindar las mejores soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Los invito a todas las tiendas de Faber Castell, las tiendas propias, también centros comerciales como el Yokei Plaza, como Salaberry, como el Open Plaza y también los invitamos a One, Ripley y Tailoy, donde van a encontrar nuestro Pinta y Sonríe y finalmente llenar de color su vida en Buscando el Bienestar. Hola a todos, Pinta y Sonríe es un kit que hemos hecho con muchísimo amor con Faber Castell. Es más que un libro para colorear, en realidad es una guía que tiene consejos y tips de bienestar y herramientas para aprender a ser más felices y sonreír, sonreír ante las adversidades. Estoy súper contenta de que este producto esté a la venta y me parece que es un lindo regalo pensado para el Día de la Madre. Faber Castell me llamó con la idea de hacer un libro dirigido a la mujer en el marco del Día de la Mujer y la intención fue orientarlo hacia contenido de bienestar, así que calzamos perfecto porque yo me encargo precisamente de generar contenido acerca de bienestar. Hicimos un clic maravilloso y salió esto juntos. Bueno, ha sido en realidad un trabajo mano a mano, prácticamente lo hemos hecho juntos, no ha habido un feedback mutuo, constante, hasta inclusive para decidir el nombre del libro. La intención siempre ha sido, desde un principio, poder generar un producto que te ayude a ser mejor y que empoderar a la mujer está lleno de mensajes positivos, ¿no? Entonces sí, todos necesitamos aprender a querernos y a ver la vida con una perspectiva más bonita y creo que ese es el camino. Cada contrapágina tiene una frase acerca de la felicidad que son de diferentes autores, pero las demás frases y el contenido sí lo he desarrollado yo. Bueno, a mí me encuentran en mis redes, que sean muy felices, tanto en Facebook como en Instagram y el producto lo van a encontrar en Wong, en Tailoy y en Ripley y en los puntos de venta de Farcafé. Bueno, este producto ha sido hecho con mucho amor, como lo pueden ver, y en realidad estoy segura que los va a hacer más felices.